Saludos a quienes se integran en esta mesa, la de la Tertulia de los Jueves. Buen día, Antonio Mercader, ¿qué tal? Buenos días, Emiliano. Esteban Valenti, buen día. Bienvenido. Muy amable, gracias. Y Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Vamos a hablar de política, si les parece. Tengo una idea original. ¿Qué? ¿Qué? ¿Viniste inspirado? Sí, sí, sí. El Frente Amplio celebró este martes sus 42 años con un acto en el que el expresidente Tabaré Vázquez volvió a ser protagonista. Cuando estaba por finalizar la actividad, respondiendo al aliento del público que le reclamaba que hablara, Vázquez efectivamente tomó el micrófono e hizo un discurso en el que llamó a mantener el compromiso de la fuerza política de seguir adelante, convocó a revivir la esperanza y a tener fe en el proyecto, en el proyecto Frente Amplista y en quienes ocupan cargos de gobierno. Confianza en los compañeros, confianza en el proyecto. No es fácil gobernar, créanme, ni lo digo modestamente, por la experiencia vivida personalmente. No es soplar a cero botella. Gobernar es muy difícil. Hay que saber que en política y en el desarrollo de los gobiernos, la línea más corta entre dos puntos, que es el de partida y lo que se obtiene, no es generalmente una línea recta. Tenemos que buscar los caminos orgánicos cuando no estamos de acuerdo con algo, para hacer saber a nuestros compañeros por qué la fuerza política no está de acuerdo con alguna cosa que habrá que corregir. Y los gobernantes tendremos que acatar y aceptar el mandato de la fuerza política. Pero evitar permanentemente el show mediático, que en los diarios, en la televisión y en los radios, se peleen los que se tienen que pelear. Y nosotros discutamos orgánicamente donde tenemos que discutir, dando el respaldo a nuestra fuerza política y a nuestros compañeros. ¿Quién quiere un show mediático televisivo que vea a Tinelli? ¿Quién quiere un show mediático radial que vea La Venganza Será Terrible de Dolina? Que lo escuche. O si quiere un show mediático escrito, hay tanta prensa por ahí que se presta a los shows mediáticos, que no vale la pena que nosotros desarrollemos ese tipo de actividades. Sobre el final de su alocución, Vázquez pidió unidad. Fue enfático en el tema de la unidad para hacer frente, dijo, a la derecha. Porque a la derecha, señaló, no le causa temor ni preocupación nuestros errores. Lo que le preocupa son nuestros aciertos. Así, ¿quién empieza? ¿Quién nos cuenta cómo vio esta reaparición de Tabaré Vázquez? Venir, ¿empezamos contigo? Bueno, si no hay más remedio. No, yo creo que... A mí, mirá, la cosa que me tiene más sorprendido, más allá de la aparición de Tabaré Vázquez, es que el acto se haya hecho en Costa Azul. Yo creo que es revelador de un cierto temor que es extraño en el Frente Amplio a hacer una celebración en Montevideo. Evidentemente, el número de gente que se podría convocar era insuficiente. Y bueno, hacerlo en un balneario ayuda a disimular eso, ¿no? Me parece que es el hecho, para mí, el hecho más significativo. Era un balneario que simbólicamente para el Frente Amplio tiene su importancia. Era el balneario en el que Sereñi pasó sus últimos años. Era la plaza libre de Sereñi. Está fantástico, pero digo, quiero decir, si uno quiere realmente hacer un acto masivo y se la juega, lo hace Montevideo, que es donde es más fácil. Y cuando no lo hace Montevideo es porque no le da la nafta, ¿no? Me parece que es bastante claro eso. Bueno, está bien, el gobierno desgaste y todo lo más. Ahora, a mí me parece que algo hay que no logra motivar, no logra motivar a la gente como para que participaran en esa celebración. Y entonces es una cosa reducida. Después, bueno, la aparición de Lavalé está cantada, ¿no?, que produce ese efecto. Y bueno, no sé, dejo para... Quería marcar ese asunto después. Primer comentario, entonces. ¿El primero de Antonio? Dejo para después. Bueno, más que sigue en esa línea de estoy y no estoy, aparezco y desaparezco de ambigüedad, que revela mi modo de ver una indecisión absoluta sobre lo que va a ser. Creo que no tiene todavía ningún criterio tomado contra los que dicen ya está decidido, está en carrera, esto es un indicio de que va a ser candidato. Yo creo que no, todo lo contrario. Creo que está sumergido en un mar de dudas y son lógicas. Un hombre que ya estuvo en una presidencia, que salió relativamente bien, que gobernó en prosperidad y con mayoría parlamentaria, se va a exponer a gobernar con minoría parlamentaria en un país sin prosperidad o en un país con menos prosperidad, donde va a tener que atender a todas las promesas que ha hecho, mantener el Mides, mantener el gasto público en el nivel que está y sobre todo bancar los problemas dentro de la izquierda, con una izquierda radical que pide siempre el giro a la izquierda, el famoso giro a la izquierda y lo critica. Digo, yo no lo veo, digo, a un hombre a esta edad en que puede dedicarse a recorrer el mundo como lo hace, hablando de medicina y demás, volver a la política. Mira, yo creo que debería pensarlo muy bien y sobre todo, lo debe estar pensando muy bien, sobre todo que se le viene arriba una campaña muy dura donde le van a sacar a relucir muchas cuentitas pendientes, inclusive dentro del frente, porque es muy gracioso escucharlo hablar de los caminos orgánicos, de que hay que recorrer los caminos orgánicos a un hombre que fue un emperador dentro del frente. Es decir, que nunca reunió a nadie, que siempre decidió por sí y ante sí, que jamás reunió a la orgánica para tomar las decisiones. De manera que yo creo que es muy difícil. Ayer le preguntaron en el Palacio Legislativo, cuando llegaba para participar, del velatorio de los restos del senador Reinaldo Gargano, allí le preguntaron los periodistas si iba a ser candidato, y respondió que su eventual candidatura está a definición de los Frente Amplistas y no en sus manos. Sí, sí, pero yo creo que esa es una manera de ir esquivando el bulto. Él sabe que en este momento si da el paso adelante y dice soy candidato, lo aplauden. Otras veces había respondido que dependía de la biología y de los Frente Amplistas. Esta vez el término biología no lo uso. Cada vez depende de más cosas, ¿no? No, al revés. Sacó a la biología del camino. No, no, yo creo que no. Depende de los Frente Amplistas. Pero la biología la va a agregar, porque es un hombre que cuida mucho su salud, ¿no? Muy preocupado siempre por su salud. La posición de Antonio demuestra el entusiasmo que despiertan los partidos tradicionales que Tabaré Vázquez sea candidato, ¿no? Primero, esta fecha del Frente Amplistas generalmente no hace actos masivos. Los partidos, les digo a Sartú, los hace en el 26 de marzo. Va a ser en la primera decena de abril porque es turismo el 26 de marzo. El acto de masa. Digamos, el acto era vinculado también a que había agrupación nacional de gobierno, que fue muy buena. Y fue una movilización dentro de los niveles que hoy tiene la movilización ciudadana y de izquierda bastante decente, bastante buena. Ahora, eso nos quita que un día discutamos el hecho de que es notorio que hay una diferencia sustantiva entre lo que son los resultados y lo que es el entusiasmo a la gente. Ahora, sobre el discurso de Tabaré, yo creo que fue un paso más y la respuesta en el Palacio Legislativo es un paso más hacia su candidatura. Está claro que ya no la deja en sus manos, la deja en las manos de los Frente Amplistas y yo creo que los Frente Amplistas se han manifestado desde sus máximos dirigentes, ¿no? Digo, Astori lo ha dicho explícitamente, lo ha dicho Lucia Topolansky y lo han dicho la inmensa mayoría de los Frente Amplistas que quieren que sea candidato. Ahora, por lo tanto, lo veo como un paso más. Y es porque hay una realidad. Tabaré va a que en las encuestas aparece con 47% de intención de voto con 12% de indecisos. Entonces, por lo tanto, está claro que en cualquier lugar del mundo un gobernante de ese tipo sea candidato. Tengo una sola gran discrepancia con lo que planteó Tabaré, que estoy de acuerdo incluso con el tema de... una cosa es el debate ideológico-político, otra cosa es el show mediático. Estoy de acuerdo con esa definición. Lo que no estoy de acuerdo es poner al mismo nivel a Tinelli y a Dolina, porque yo soy un gran admirador de Dolina, cuyo único defecto es el medio K. Medio K. Pero después es genial. Carlos, tu primer comentario. Bueno, yo creo que... no sé si estas apariciones de Vázquez están alentadas por estas frecuentes reuniones que ahora tiene con el presidente Mujica, pero me parece claro que el discurso de Vázquez es un discurso más hacia la interna del Frente Amplio que para afuera. Sea candidato o no, yo creo que al haber sacado la biología de los postulados y haber dejado el tema en manos de los freanteamplistas, es una manera elegante decir, ustedes deciden, creo que se acerca a ser candidato. Está claro que Vázquez, que es una persona inteligente, sabe que la unidad y la coherencia de una fuerza política es un atributo indispensable para llegar al poder. Y es evidente que el Frente Amplio demuestra en estas horas, en estos momentos, debates permanentes, incluso algunos con tonos un poco deslucidos para un partido de gobierno. El mismo día que Vázquez hacía esa invocación a la unidad, el presidente y el vicepresidente de la República discrepaban públicamente sobre si la inflación tenía consecuencias o no tenía consecuencias, y todos los días se dan situaciones de ese tipo. Me parece que Vázquez, lo que le quiso decir al Frente es, muchachos, en esta colcha de retazos totalmente desirvanada, no podemos seguir, hizo una apuesta al surcido invisible, hizo valer su caudal político y su prestigio para ver si sofrena un poco los desbordes. Lo que dudo es que lo pueda lograr. Entiendo que políticamente es lo que él debe buscar y lo que el Frente Amplio necesita. Pero veo que el estilo Mujica, con esas contradicciones permanentes, con esas expresiones que dentro de lo campechano son irónicas y son hirientes, genera un enfrentamiento constante. Hoy por hoy el gobierno vive en asamblea permanente, vive discutiendo de todos los temas, y no lo hace como Vázquez reclama, en la orgánica o en la interna o para adentro, sino para afuera, y propiciando el show mediático. La alusión al show mediático no es una alusión a los partidos de una oposición, es una alusión al mismo Frente Amplio que en las últimas semanas ha discrepado en la prensa sobre temas... Perdóname, Carlos, el ministro Brenta, por ejemplo, saliendo públicamente a decir que el culpable de Pluna o el que va a pagar el pato por Pluna es Astori, y cosas por el estilo, diciéndolo a través de la prensa, en entrevistas grandes. Massoyer contestándole al equipo económico de la Torre Ejecutiva, en fin, todas esas cosas diarias que demuestran que hay un partido que está jugando una interna durísima, bastante poco leal además, y donde el famoso término compañero quedó solo para el discurso. Me parece que Vázquez apostó a eso. Ovenir, tú hoy en tu primera intervención te referías al acto en sí. Ahora sí vamos al contenido de lo que dijo Vázquez, que era lo que venían recién analizando los otros integrantes de la mesa. A mí hay un concepto que me preocupa de lo que dijo Vázquez, y es esa idea de barrer para adentro, de que en fin, todo se resuelve en la interna. Digo, un partido que lleva, va a llevar 10 años gobernando, y que no tiene en realidad mecanismos de participación demasiado aceitados, una cosa es el diálogo entre cabecillas políticos, y otra cosa es... ¿Cabecillas? ¿Cabecillas dijiste? Entre cabecillas políticos. Cabecillas suena a un término más bien policial, gangsteril, ¿no? De banda. Sería más bien cabezas políticas. De banda. No implica actividad delictiva. Soy cabecilla de algo en absoluto. No lo dije en ese sentido. Volviendo. Volviendo al tema. Me parece que lo de barrer hacia adentro, no creo que sea el ideal en un partido donde evidentemente hay puntos de vista distintos, y los debe haber, porque eso es una característica del Frente Amplio, desde el origen, y donde desgraciadamente el debate nunca se ha... o desde hace mucho tiempo no se ha procesado en profundidad. Yo realmente, esto que decía Carlos sobre que haya discrepancias entre Astoria y Mujica y que las hagan públicas, a mí no me parece mal. No me parece mal. Me parece que es natural. Todos sabemos que hay puntos de vista distintos y que esa visión marmorea de una cosa sin fisuras, en el fondo, implica un enorme grado de represión interna, de imposibilidad de expresión de puntos de vista, porque de otra manera no se logra esa unanimidad aparente que pretende Vázquez. Y realmente no me parece que eso le haga bien. ¿Estás de acuerdo con este oyente, Gabriel de Pollitos, que dice el Frente Amplio fue y será una fuerza en debate? La izquierda es severamente autocrítica, por eso va a seguir gobernando. Yo creo que, por lo menos con la primera parte, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me parece que sí es una fuerza que expresa puntos de vista distintos y es necesario que debata. Carlos, yo creo que me comparto con Sartú el que barrer para adentro no es una política necesaria y excluyente, siempre. Y que es bueno que existan debates y que existan debates a nivel de los organismos correspondientes e incluso a nivel público, si corresponde. Pero eso no es lo mismo que un presidente y un vicepresidente se contesten el mismo día por la prensa. Estamos hablando ya no del partido político, Frente Amplio, estamos hablando del gobierno. Estamos hablando de sus dos primeras figuras. Y estamos hablando, además, de política económica, que es la temperatura de un país. O sea, si el presidente dice con la inflación no pasa nada, yo viví con un país de 80% de inflación, en una de las frases más tristes de su mandato, que seguramente serán recordadas por muchos años, y el vicepresidente le contesta a las cuatro horas, que es el aspecto macroeconómico más preocupante de la realidad actual y que el país tiene que atender, no estamos hablando de una fuerza en debate ni una fuerza autocrítica. Estamos hablando de dos jerarcas de gobierno de primer nivel que opinan distinto sobre algo clave para el futuro del país. Entonces, yo acepto que tenga que haber un debate para afuera y que pueda haber un debate civilizado en las fuerzas políticas. No hay... El concepto de unanimidad es un concepto totalitario, pero hay determinados niveles de tolerancia, de respeto y de coherencia a nivel de gobierno que hay que mantener. Sí, digo, habrá mucho debate y mucha autocrítica, como dice el oyente. No se nota demasiado. Digo, siempre ha dado la impresión el frente que hay un grupito que lo maneja. Digo, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez era él, insisto, digo, nada de orgánica y nada de reunir. Digo, hubo reuniones por la galería, pero quien decidía era Vázquez. Y a veces reunía al consejo, a su consejo de ministros que en aquel momento eran todos los cabezas de partidos. Consejo de ancianos, consejo de ancianos. Reunía a todos los dirigentes de los grupos que forman el Frente Amplio y decidía. Pero esta idea de la apertura de la gran democracia, del gran debate, sí. Digo, cuando se da, ¿quién controla? Digo, los que militan. Y militan que es el Partido Comunista que con el 4% tiene más fuerza, tiene un poder de veto adentro del Frente impresionante. Es el único partido que milita. Yo estoy de acuerdo con la afirmación integral que hacía el oyente con un agregado. Si no somos autocríticos como una esencia de la propia existencia del Frente Amplio y como una esencia de la propia existencia de la izquierda no vamos a ganar las próximas elecciones. No porque haya una situación particular, sino porque la izquierda que pierde el sentido crítico y se le devora el poder como cualquier fuerza política pierde lo más importante, pierde su identidad. Así que en ese sentido reafirmo lo que decía el oyente. Ahora, en cuanto al debate, yo creo que debate tiene que haber porque las posiciones son diferentes y es importante que haya un debate de cara a la sociedad y que no sean los pasillos del poder. ¿Pero debate de qué? Déjame, claro, uno puede debatir sobre los cargos al Senado dos años antes de las elecciones o debatir sobre la política económica que es una cosa como tú bien decías de carácter fundamental para el país. El problema son los resultados. Es decir, el problema es cómo después se procesa eso. Si eso se procesa a través de show mediático es una cosa. Si eso se procesa como un debate natural, normal, porque estamos hablando de la marcha del país, estamos hablando de circunstancias que han cambiado, estamos hablando de posibilidades, estamos hablando de grandes proyectos que van a cambiar el Uruguay como todos conocemos algunos. está claro que es un debate que se va a dar, no hay nadie que lo pueda impedir porque es un debate donde hay aproximaciones diferentes. El problema es la síntesis. ¿Qué es el gran aporte de la izquierda uruguaya en todo el continente? Que en algunos casos después se transformó en un elemento que se extendió. El gran aporte es el hecho de haber encontrado en la diferencia la capacidad de hacer la síntesis. Cuando el poder y la disputa por el poder penetra por encima de eso y se discute no sobre posiciones, sobre conceptos y sobre estrategias sino que empieza a ser el tema del poder un problema fundamental se envilece el debate. Ese es el problema. Y yo creo que el planteo de Tabaré en ese sentido es positivo. Fue el que recogió más aplausos porque es el sentir de la gente. La gente, está claro que la gente lee mucho cuando hay debate. Cuando hay debate de ideas yo hago un esfuerzo permanente. Pero estaban aplaudiendo desde la platea dirigentes que participan a su vez del show mediático. Pero es que nadie se pone en ensayo. Eso era un poco raro. Nadie se pone con entusiasmo ese tipo de frases y han estado interviniendo en la gente. Han estado cursando la espada públicamente. Yo quería agregar una cosa que es que me refiero a algo que se habló en el Consejo de Ministros previo. Esa especie de lectura sobre cómo la gente percibe a mí me dio la impresión de que la lectura que el gobierno hace de ciertos resultados en la opinión pública incluso esa imposibilidad de hacer un acto masivo en fin lo leen como una mala percepción de la gente con respecto a los éxitos del gobierno un problema vinculado a los medios de prensa a cómo se expresa en fin lo toman como un problema comunicacional y yo insisto que hay una diferencia de percepción habrá que ver cuál es la causa entre lo que son los resultados oficiales de tipo estadístico y lo que es la percepción vital de cómo se vive de ciertos efectos ¿por qué estás en contra de las estadísticas? Yo estoy en contra de las estadísticas yo estoy en contra de las estadísticas pero claro cada día eso es más claro ¿a dónde iba tu planteo? Yo creo que bueno porque me parece que la percepción que hay en los círculos gobernantes es que en todo caso el riesgo de electoral o el riesgo de no ganar las elecciones está dado por una mala percepción de la gente ya sea por errores comunicacionales del frente o sea una mala percepción de los grandes éxitos logrados es decir el discurso oficial es este si hacemos las cosas bien pero comunicamos mal o la gente no lo percibe digo lo que han dicho lo que dijeron algunos yo tengo la impresión de que hay una diferencia es decir que esos resultados maravillosos que resultan de métodos estadísticos no corresponden con no son tan maravillosos con la realidad es decir un caso muy claro los índices de inflación que se obtuvieron a fin de año no son reales fueron llevados a esa realidad en base a pactos para bajar hacia otros precios trampas no digo que son trampas digo que si uno dice nosotros contuvimos la inflación bueno no no la contuvimos cerramos 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 el tema a mi hay algo que me parece que lo que decía el oyente yo entiendo que hay debate en el frente pero autocrítica no veo ninguna o sea en ninguno de los grandes temas realmente se reconoce errores de concepción o de gestión entre ellos se tiran balazos gruesos piensan distinto se atacan pero después cuando tienen que identificar el problema todos se juntan y se manifiestan coherentes con que la culpa es de la derecha o sea hasta Vázquez sin su discurso que tiene otro nivel de estadística de lo que pueda tener Mujica y otros tantos lo que invoca como elemento de unión del frente amplio es enfrentarse a la derecha o sea pero que autocrítica sería habido ustedes escucharon ese mismo acto hablar a Bonomi hubo autocrítica de la seguridad bueno en el en la agrupación en el acto de la agrupación en la agrupación no habló de la seguridad estamos estamos viendo el loquero de la salud y tenemos un ministro que sigue que lo había acornillado en el cargo o sea yo no veo autocrítica real lo que veo es pelea y lo que me parece Esteban es justamente que tú diste en el clavo lo que hay es pelea por el poder ahí está el tema están peleando por el poder por las migajas del poder y por los cargos no todos lo hacemos así y yo voy a proponer que la izquierda haga un curso acelerado de cómo hacer la autocrítica tomando como ejemplo los partidos tradicionales bueno pero ahí está justamente lo que hace Valenti es lo que hace el frente y eso sí comparado a este gobierno con la perspectiva de la restauración de la derecha esto es el paraíso la culpa tiene la derecha no hay que hacerlo mucho no hay que hacerlo mucho porque la derecha que aunque no gane directamente las elecciones va a ser el factor determinante de este país porque aunque gane una opción que sea más de centro la derecha en este país es en el lado de los partidos tradicionales el factor determinante tanto el partido colorado como el partido nacional esa realidad que yo denuncio se da hasta en este mismo programa acá no hay respuesta a los errores del frente acá hay una invocación permanente a los partidos tradicionales no existe autocrítica ninguna vos los trajiste yo hago autocrítica permanentemente ustedes nunca se equivocaron en los 70 años que el frente habrá debate pero autocrítica no existe autocrítica